Como yo soy tan raro, a mi me gusta todo al revés Compró la ropa en la cantina y a la farmacia voy a beber A mi me gusta dormir parado y caminar con un solo pie Me gusta el dulce que se ha salado, me gusta el dueto que se ha tetré Lindo Me voy subiendo que estoy despierto, pero despierto y estoy dormido A veces sueño que estoy levantado y voy a ver y estoy acostado Porque yo soy tan raro 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 O ir a amar Me gusta el día cuando es de noche, para el día no te aportar A miro al ciego que pueda verme, lo mismo al mudo que pueda hablar Me gusta todo y nada me gusta, yo soy miedo, soy todo me asusta Soy peleador pero no peleo, yo soy muy raro pero no creo Porque yo soy tan raro Porque yo soy tan raro Gracias por ver el video